Con el tic-tac para bailar el ritmo de cumbia suave Tic-tac, tic-tac, sonido al corazón Tic-tac, tic-tac, sonido al corazón Qué bonito, qué bonito, qué bonito se le sigue Que bonito, que bonito, que bonito ese podía Quít-tac, tic-tac, doublo en el corazón Quít-tac, doublo en el corazón Música 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 Música